El Centro Cabezoso de Macio Por la forma de pararse En el medio de la cancha Claro uno es joven, bueno yo no era tan joven porque era el más viejo del equipo Pero yo cuando estaba en Italia me encontré con Sacol que era presidente de Racing Yo había jugado bien en la Fiorentina Entonces allá en Italia cuando vas a hacer la pretemporada Tenés que arreglar el contrato antes, ¿no? Yo me agrandé y le pedí tanto, presidente yo quiero ganar tanto Y me dice, no Bocha, tenemos un presupuesto Bocha no, Humberto, no me decía nadie Bocha Tenemos un presupuesto y ahí nos lo movimos Era viernes Y Pizzutti me había dicho, ¿no te gustaría venir a Racing? Sacol me dijo lo mismo Entonces lo llamé a Pizzutti, Pizzutti todavía te interesa Yo muy amigo de Pizzutti, ¿te interesa que yo vuelva a Racing? Me dice, sí Bocha, necesito un tipo como vos Voy el lunes y le digo al presidente Presidente, auménteme Yo ya estaba con lo de Pizzutti Quiero ganar más Me dice, no Bocha, hay un presupuesto Y de acá no nos muevo Digo, bueno, le hago un pacto, un tratado Si nosotros clasificamos para una copa Me deja ir más o menos en marzo, abril a jugar en Racing Y me dice, quedate tranquilo Y una noche jugamos y ganamos en Milán Viene el presidente a la mesa y me dice Maschio, si el domingo le ganamos al Vicenza, al Nerosi, te vas Le ganamos 5 a 1 Y me hicieron un partido de homenaje y todo Y me vine Y yo cuando me vengo de Italia Vengo con la intención de terminar en Racing Pero cuando llego acá, llevaban 14, 15 partidos invicto Digo, epa, ya es otra cosa Y entonces empecé a jugar bien, 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 bien Con Rulli siempre recordábamos esas anécdotas Pero la verdad, muy lindo Fue una trayectoria muy linda Porque salimos campeón de AFA Campeón de la Libertadora Y campeón de América Y del Mundo 36 partidos invicto Perdemos con River Y después llevamos 26 invicto Que nos gana estudiantes en la cancha de raza Le di todo lo que yo tenía de mí O sea, mi entusiasmo Mi deseo de jugar Si era un jugador inteligente Traté de darle todo lo que tenía de mí Traté de jugar Darle todo lo que estaba dentro de mis posibilidades Inclusive Yo aprendí en Europa Tengo un técnico, lo aprecio, murió, ¿no? Valcarecci Justo él y yo llegamos juntos al Atalanta Y estábamos en el mismo hotel Y él me decía Humberto, vos sos muy lento para jugar adelantado Y yo juego adelantado Claro ¿Sabes cómo te marca en Italia? Y me costaba Entonces me dice Vos tenés que jugar más atrás Vos sabés leer el partido Bueno, más atrás jugás Mejor vas a ver el partido Lo vas a leer mejor Y así fue Ese hombre me enseñó a ubicarme en la cancha Y después yo era hombre de toda la cancha Corría Rulli siempre cuenta la anécdota Dice, ahora viene este viejo Viene a robar por mí, ¿no? Y después ahora reconoce Dice, Bocha, vos jugás mejor que nosotros Corrías más que nosotros Porque yo siempre me cuidé Yo desde pibe Para jugar en los potreros Me acostaba a las 8 de la noche Para jugar en los potreros Donde vivía yo había 3 o 4 potreros Y la gente iba a ver esos partidos de los potreros Yo jugué en la primera de Racing Los primeros 3 partidos Yo jugué a los sábados en el barrio Me querían matar Dice, Bocha, ya estás en la primera de Racing Dejate de probar Y no jugué más en el barrio, ¿no? Cuando salimos campeón nosotros en el 66 Racing era local en todos lados En todas las canchas Todas las canchas Viste, todos los club chicos Sobre todo esperaban a Racing Por la recaudación Pero nos sentíamos cómodos En todos lados En todos lados Y con Rulic siempre conversábamos Nos hemos seguido Decimos, posiblemente No disfrutamos el campeonato en ese momento Ahora Ahora hay gente que te reconoce Y es muy lindo para nosotros A esta edad que te reconozca Es muy lindo Y te recuerde a ustedes Es muy lindo La verdad es muy lindo Te cuento Mi padre jugaba en la Intermedia River En la amateur En River, ¿no? Y yo era hincha de River Pero mis tíos Los hermanos y mi mamá Que vivían en la casa con nosotros Me llevaban a ver a Racing La cancha vieja cancha de Racing Y me hicieron de Racing Me hicieron de Racing Yo te lo conté una anécdota En el modo de decir Que estoy vivo por milagro Mi padre que te dije Juega al fútbol Se fue Mi abuelo lo mandó a Italia A buscar a las dos hijas Las dos hermanas de él, ¿no? Ya eran grandes Va en Italia a buscar a las hermanas Pero como mi papá Juega al fútbol Se puso a jugar en las Andoyas Entonces se mandó al primo Con las hermanas El barco Se un del Mafalda Famoso Frente a la costa de Rio de Janeiro De Brasil Antes eran primero las mujeres Y los niños Y mi primo Se fue al tacho Si venía mi papá Ellos no hubiera nacido Mi papá se quedó a jugar allá Y lo mandó al primo Y las chicas se salvaron En la costa de Brasil Las salvaron las mujeres Y una murió Después de poco tiempo Del corazón Y la otra vivió Hasta los noventa y pico de años Mirá que historia, ¿no? Yo vivo de milagros Racing siempre digo Es mi segundo hogar, ¿no? Y yo reconozco La hincha de Racing El sufrimiento que tuvo 35 años Se salen campeones Que al final Eran 70 campeonatos Igualizados por año Después del sesenta y pico No sé cómo El setenta y pico Eran 70 campeonatos Y yo admiro Al hincha de Racing Y el sufrimiento que tuvo No tener satisfacciones deportivas Y esperar Y alentar igualmente Yo lo admiro Y lo aprecio mucho Al hincha de Racing Tiene una gran virtud Para mí tiene una gran virtud